Muchísimas gracias a los señores diputados y diputadas. Quiero en primer lugar darle la bienvenida a los diputados y diputadas de las distintas fuerzas políticas que hoy se integran a este cuerpo e invitarlos a que en el diálogo y en el trabajo cotidiano podamos construir la confianza que a lo mejor a lo largo de estos dos años pudimos construir con muchos diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas. Obviamente agradecer primero al bloque del Frente de Todos, a mi bloque por la decisión de seguir trabajando o de seguir dándome la responsabilidad de liderar el diálogo y la articulación del trabajo en esta casa. Pero también a todos y cada uno de los bloques de las distintas fuerzas políticas por acompañar esta decisión de que de alguna manera la responsabilidad a lo largo del periodo 2022 de conducir los destinos de esta casa siga siendo parte de mi responsabilidad. Quisiera primero en esos agradecimientos agradecer a los trabajadores de esta casa porque cuando los diferentes presidentes de bloque mencionaron el esfuerzo que representó a lo largo de los meses de pandemia llevar adelante el trabajo en el Parlamento sin dudas el esfuerzo silencioso de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de esta casa nos permitió desde la tecnología pero también desde asumir riesgos personales muchos de ellos llevar adelante la tarea que el momento y nuestra responsabilidad nos exigían y agradecerle al cuerpo de funcionarios y funcionarias que desde distintas fuerzas políticas integran la conducción de esta Cámara porque de alguna manera en el trabajo común y compartido pudimos avanzar en la tarea de sacar adelante un momento que parecía difícil y que sin dudas para todos fue excepcional. Quiero también agradecerle de alguna manera a mis compañeros y a mi familia porque todos los que estamos en este cuerpo sabemos que más allá de nuestros debates de nuestras discusiones, de nuestras peleas y de nuestro posicionamiento el día a día de la tarea que llevamos muchas veces significa relegar o abandonar familia, amigos, inclusive también algunos gustos o tareas personales que habitualmente llevamos para cumplir con nuestra responsabilidad y con el rol que la sociedad nos asigna. Y quiero invitarlos a que este periodo que empieza, que ojalá continúe en esta nueva normalidad sea un periodo de diálogo, de trabajo con debate, porque no estamos obligados a pensar igual pero de trabajo con ideas y con respeto. Que tengamos la capacidad de poder escuchar al otro, de poder ponernos en el lugar del otro y de entender que más allá de nuestras peleas y de nuestras diferencias, afuera hay millones de argentinos y argentinas que esperan que de nuestros acuerdos y de nuestra responsabilidad surjan las soluciones para los problemas que enfrentan todos los días y que esperan de alguna manera que con responsabilidad encaremos. Quiero pedirles además que tal como plantearon varios presidentes de bloque volvamos a la normalidad porque sin duda que la excepcionalidad de las sesiones especiales o del trabajo a distancia fue parte de un marco al que nos obligó la pandemia. Pero que también tengamos el coraje y la valentía de incorporar la tecnología como instrumento de trabajo del Parlamento del siglo XXI porque tenemos que llevar al siglo XXI a este Parlamento. Y no podemos abrazarnos a ritos o a reglas tradicionales cuando en realidad la velocidad de la información y la instantaneidad de la respuesta que nos exige la sociedad requiere inexorablemente de que adaptemos las nuevas tecnologías al funcionamiento del Parlamento. Y quiero pedirles sin imponer ninguna agenda que tengamos la capacidad de darle a lo largo del 22 a los argentinos naciendo de este Congreso sin pretender que sea idea de ninguna fuerza en particular alguna o algunas políticas de Estado. Que podamos mostrar que más allá de nuestras diferencias, que más allá de nuestros enfrentamientos tenemos la capacidad de construir alguna coincidencia y certidumbres para darle futuro a nuestra sociedad en temas que son centrales con el desarrollo de la Argentina y con el desarrollo de nuestras instituciones. Con esa convicción de que la diversidad que representa este Congreso nos permite reflejar la diversidad que de alguna manera representa en ideas y en sueños la Argentina. Y con la convicción de saber que si hay buena fe de nuestra parte, la responsabilidad de construir certezas para el futuro va a ser un camino muy fácil de recorrer. Quiero invitarlos a que trabajemos juntos en el periodo 2022 de este Parlamento, de esta Casa. Muchísimas gracias por la responsabilidad que me ha asignado el cuerpo.